Buenos días, a ver, es que os lo tengo que contar porque es que ha sido precioso y voy voy hecha una magdalena. Veníamos mi Antonio y yo por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón. Pico guapo, como tengo lectos de microchis en el coche pues le he pasado sus lectos y tiene chi. He llamado a la veterinaria y la he comprobado y el perro estaba, aparece como perdido desde el 2015, ¿vale? Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se ha puesto en contacto conmigo de momento llorando, que llevan siete años buscándolo, que era de su padre que por desgracia falleció y el hombre murió buscando a su perro y bueno, estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo por cosas así, ponerle los chis a los perros, por favor. Pico, guapo, a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!